Bueno, ahora sí, dicho todo esto, iniciamos lo que quería hacer en todo caso mi comentario central del día, que es pegarle un análisis a vuelo de pájaro al discurso del presidente Macri. Un análisis que por supuesto en los diarios está reflejado por casi todos los columnistas. Yo hice un aporte también hoy en el Cronista Comercial, en una página completa, está este análisis del discurso, es en la página número 15, que se titula, en el nombre del diálogo, el predicador Macri y un discurso conciliador y algo tarzanesco. Bueno, tarzanesco no es mío, es de José María Rodríguez Zaráchaga, un experto en oratoria, que opina que saltó de tema en tema el presidente ayer en esos 40 minutos. Pero, ¿fue conciliador? Sí, lo fue, y la mayor parte de los diarios utiliza ese adjetivo. Yo creo que tenemos que buscar algunos, porque fue bastante rico el mensaje. En el estilo de Macri, realmente creo que fue el mejor de los tres discursos en lo que va de su presidencia. Pero en su estilo dijo un montón de cosas, y otras cayó y otras gampeteó, como le suele suceder a los políticos. Para mí el centro de toda esta historia, más allá de hablar del crecimiento invisible, más allá de hablar del tema del aborto, más allá de hablar de la cuestión de la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres, algo que, por supuesto, está perfectamente delineado por los comentaristas, yo encontré otra beta como para exponerla y, en todo caso, para ver si acuerdo o no acuerdo con los lectores o con los oyentes. Macri, bueno, ya se verá si después es verdad, ¿no? Porque uno recuerda aquel viejo refrán que dice que entre huellas no hay cornadas. Pero ayer Macri, dos veces en su discurso, se tiró muy fuerte contra la política. Primero, cuando dijo, no es la política, es la vida. Claro, si no es la política, es la vida, implica que política y vida no concuerdan. Lo bajó a la tierra, las personas antes que los partidos políticos. Eso es una definición realmente muy, pero muy fuerte, que inclusive explica por qué hoy Macri es presidente de la nación. El segundo tema, y yo creo que más duro todavía, voy a leerlo textualmente, porque me da la impresión que allí hizo una tremenda crítica al sistema político argentino. Cuando hablaba de la inflación, por supuesto que dice que la del 2017 fue menor a la del 2016, la de este año va a ser menor, la del año 2018, bueno, hace toda una historia de lo que él considera que es este retroceso inflacionario, y después agrega, no queremos solo bajarla, queremos que nunca más sea un instrumento de la política como lo ha sido durante más de 70 años. Y la verdad, que lo que está denunciando Macri allí, es un estándar que casi todos los gobiernos, radicales, peronistas, militares, usaron durante los últimos 70 años, financiarse a través del impuesto inflacionario. Impuesto inflacionario que pagamos todos, desde el punto de vista psicológico, con la suba permanente de los precios, pero desde el bolsillo, porque generalmente los precios suben por el ascensor, mientras los salarios, lo decía Juan Perón, lo hacen por la escalera. Entonces me parece que estas dos definiciones, desmarcándose de la política, si le creemos a Macri, son bien importantes. Me parece que está marcando un rumbo. Y bueno, creo que es un poco el resumen ideológico de este discurso del día de ayer. Todo lo demás, la defensa del gradualismo, la puesta al consenso, reafirmar el rumbo, prometer que la economía va a estar mejor, bueno, todas son cosas que uno espera que un presidente diga en una sesión de este tipo. Lo otro es poner, la verdad, la cabeza en la guillotina allí en la casa del ahorcado, para seguir con la imagen. Y una cosita más, una cosita más que ha desconcertado a muchos. A muchos que lo tildan a Macri de neoliberal y de derecha. Bueno, ayer Macri demostró que se apropió del discurso de la izquierda, porque tiró sobre la mesa la cuestión del aborto, algo que ya se sabía que iba a suceder, es más, se está trabajando ya en el Congreso al respecto, un tema que las derechas nunca encaran. Y después hizo una serie de reflexiones, por ejemplo, sobre la igualdad de la mujer, con respecto a los sueldos, etcétera, sobre el embarazo juvenil, temas que habitualmente toma la izquierda, banderas que Cristina Fernández, sobre todo la del aborto, no quiso nunca tomar en su mano. Y bueno, ayer Macri se mandó con eso, mostrándose de algún modo bastante progresista. Así que por ahí están los temas del día. Les reitero, en cada diario van a encontrar dos o tres apreciaciones del discurso. Este es el mínimo aporte que uno puede hacer sobre lo que el presidente dice que piensa de la política. No nos olvidemos que él también es un político. De otra hechura quizás habrá que verlo. Pero él ayer marcó la cancha en ese aspecto.